Una actividad que ya pueden realizar gracias a la creación de bicicletas dobles, aditamento de excelente utilidad para no videntes que junto al ciclo paseo mantienen excelente salud y vitalidad. Empezamos con esto hace unos tres años, la idea es dotar de un sistema de ciclismo que sea seguro, un deporte adaptado para las personas no videntes, entonces lo hemos logrado, es un proyecto que está totalmente construido ya y lo estamos avanzando, confeccionando un mayor número de bicicletas. Se congrega en el Parque La Carolina donde fomenta amistad y camaradería. Que los límites se ponen cada quien, que ahora en la actualidad son los deportes más seguros y menos riesgosos y hay de todas las clases. La Federación Deportiva para Personas con Discapacidad Visual los apoya en sus iniciativas incluyentes que nos muestran su capacidad y habilidades. Es importante poder demostrar este deporte, este ciclismo deportivo que lo vamos a realizar, es con el fin de recrearnos, de masificar e integrarnos a la sociedad. Si usted quiere vivir de cerca esta experiencia, como voluntario guía, puede contactarse con la FEDEDIC por medio del Facebook, donde recibirá toda la información referente a deporte adaptado para personas con discapacidad. Quienes se preparan para participar y representar a nuestro país en líderes internacionales. Wilson Reynoso, Ecuador TV